Gracias por ver el video 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 Y ya de aquí encima va a ir la herrería Sí, ya aquí va a ir sentada la herrería para que le haya entrevista a la casa ¿Y se la van a poner en todo? Sí, la van a poner en todo hasta allá hasta allá atrás ¿Hasta allá atrás? Sí, y ahí está armando, ya está cortándolo Es carísimo, lo trajeron de Italia Sí, vamos a ver cómo lo cortan ¿Y se la van a poner en todo? Sí, está como corta el... Bueno, él lo mida, lo corta y después lo lava y así es como va a quedar Esa parte de ahí, allá, allá, allá... Bueno, esto sería todos ¿Quieres mandar algún saludo? Sí, saludos a los suscriptores de la muñe Sí, saludos a los suscriptores de la muñe Aparte de la güerita ¿Negro? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo de trabajo? Los domingos no se cobran No se quiera venir a ayudar Ni se cobran ni se pagan, ¿no? Bueno, muchas gracias, Amir